Hola que tal a todos mis amigos viajeros, hoy me vine a Los Amates, específicamente a Kirigua, una del relicario maya. Hoy me vine a conocer uno de los lugares más simbólicos del departamento de Izabal, pero sobre todo uno de los lugares que guarda esa esencia de la cultura maya acá en el departamento. En el parque arqueológico, Kirigua recibió su nombre en tiempos modernos de la vecina aldea de Kirigua, sin que a la fecha se conozca el significado de ese nombre. Gracias a los estudios epigráficos, ahora sabemos que el nombre de la ciudad fue Iq-Nab-Hal, que en español se traduce como lugar del pozo oscuro. La referencia más antigua que se tiene de Kirigua es alrededor de 1798, cuando Don Juan Payes Ifon adquirió algunos terrenos en la ribera del río Motagua y descubrió el sitio arqueológico. La propiedad de Payes Ifon fue vendida por sus hijos a la United Fruit Company. 34 hectáreas de terreno en torno al núcleo principal del sitio para la conservación de los monumentos y el bosque de Kirigua, uno de los lugares que definitivamente conserva ese relicario del cual presume los amates, el relicario de la cultura maya. El 13 de diciembre de 2016, UNESCO inscribió el documento que forma el patrimonio escultórico del parque arqueológico Kirigua, un reconocimiento de su relevancia como patrimonio documental de la humanidad. Se me ocurre que puede ser un excelente lugar para sesiones de fotos, se me ocurre también que puede ser un excelente lugar para venir y distraerse y salir con la familia y salir a caminar, oxigenarse y refrescarse los pulmones de este exquisito aire fresco que es producto de esta naturaleza que está intacta y que ha sido preservada por estas personas que definitivamente trabajan día a día y que le abren las puertas al turismo guatemalteco y al turismo internacional que viene a apreciar y a conocer y empaparse un poco más de la cultura que tenemos acá en Guatemala. ¿Cuánto vale? El precio es relativamente simbólico a la cátedra y al recorrido de historia que usted viene a recibir acá. Para los nacionales 20 quetzales, para los extranjeros 80 quetzales. Hoy anduve trabajando por acá un material de un cliente en específico, el cual no lo puedo decir, y precisamente bueno pues estuve acá droneando. Por esta vez no les voy a compartir las tomas de drone, ya que lugares como estos cuentan con un derecho de imagen que hay que cancelarlo y hay que pagarlo y hay que hacer los respectivos permisos el cual la institución requiera. Yo no los tengo y obviamente no los pagué, entonces pues no les podré compartir el material y definitivamente creo que no lo podrán ver porque a la empresa que le estamos trabajando no lo va a hacer público. Pero más sin embargo aquí anduve, quise documentar esto por cuestiones de derechos, solo pude grabarme con la cámara y todo lo que pude hacer con la GoPro, pero más sin embargo voy lleno de satisfacción y de alegría de este hermoso lugar. Música 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 Música